Yo me enamoré Yo me enamoré Yo, Gabriel Marino Prometo muerte Respetarte Ayudarte Hacerle la comida Estar contigo En la pobreza En la riqueza En los momentos tristes En los momentos alegres Hasta que la muerte En la enfermedad En la adversidad Y en todo momento Prometo amarte Respetarte Quererte Y cuidarte Como vaso frágil Repite esta palabra Repita por mí Yo, Evelyn Marrero Perdón, yo Evelyn Moya No sé si es Marrero, Moya O Marino Yo, Evelyn Moya Yo, Evelyn Moya Prometo amar Prometo amarte Respetarte Estar contigo Estar contigo En la pobreza En la pobreza En la riqueza En la riqueza En la enfermedad En la enfermedad En toda adversidad En toda adversidad En los momentos buenos En los momentos buenos En los momentos malos En los momentos tristes Y en los momentos alegres Hasta que la muerte no separe Porque te amo Y hoy Quiero ligar mi vida A la tuya Por el resto de mi vida Un aplauso al Señor Por ti viajo a la luna Y te traigo una estrella Y yo me gané La lotería completa Y me ganaría Millones de días Creo que he hecho antes Esa travesía Me conozco bien La ruta del viaje Llevo mi equipaje Pa' verte bebé Te usas Que te amo Tú Eres mi hogar Tú ¿Quién siempre estuvo aquí? Tú Y yo Hasta el fin Y me acuerdo muy bien Que yo estaba hablando con él Y yo le decía Oye, ¿a qué a ti te gusta alguien? Y él me dijo No, tu hermano No, no hay con pena Tú sabes Pero yo le dije Nada, yo no estoy buscando Nada de eso Yo no sé que eso Pero bueno Ya el retrohistorio Porque ya ustedes saben ya Ya aquí los tienen ya Así que Nada, solo quiero decir que Eso es un ejemplo de valentía Porque No muchos hacen eso Y aparte de ser un riesgo Es de verdad luchar por lo que uno quiere ¿Sabes? Y yo estoy muy contento Que Dios te haya elegido a ti Es para aquí Gracias 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 Porque la verdad es que ella Se merece Ella merece mucho Se merece lo mejor Y realmente Es algo que me ha enseñado mucho Y que ha aprendido mucho Me ha enseñado a ser mejor cada día Y a ser valiente Y a tomar eso como un ejemplo De que las promesas de Dios son reales Y que Dios nunca se equivoca Y que Dios nunca Que Dios escucha tus sueños Tus anhelos Que Él sabe lo que hace Y que a Él le importa cada detalle De tu corazón y de lo que tú deseas Porque Él está ahí Y yo cuando los miro a ustedes Yo veo la gracia de Dios sobre ustedes Así que quiero bendecirlos a ustedes En el nombre de Jesús Y que Como dice Como dice esta canción Que la gracia de Dios Los cubra a ustedes Que el rostro de Dios Resplandezca sobre ustedes Y que la paz de Dios Los inunde a ustedes A su casa y a su familia Y a todo su legado Y que ustedes están bendecidos Y que Evelyn tú has sido bendecida grandemente Y que nunca dudes del llamado Que Dios puso en ti Y tú tampoco ¿Ok? Así que sigan hacia adelante Y esto es un capítulo nuevo Que comienza ¿Ok? Delante de todos presentes Yo como ministro Del cuerpo santo de Jesucristo Como un hombre que Soy sencillamente un hombre Un pastor Pero que estoy puesto aquí En este momento No solamente como padre Sino como autoridad espiritual Para declararle a ustedes En esta noche Marido y mujer Puedes besarla ¡Bien! 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 Joder, joder, joder Tú estás llorando Yo estoy llorando En la playa Vamos a los pies beber Acabes marino Dando el científico El gran pido Bájate a partir Pa' que bailemos a todas horas Y tú tienes la llave de mi corazón Si todo Bájate a partir Pa' que bailemos a todas horas Y tú tienes la llave de mi corazón Si todo Bájate a partir Bájate a partir Dando el científico El gran pido Bájate a partir Pa' que bailemos a todas horas Y tú tienes la llave de mi corazón Si todo Bájate a partir Pa' que bailemos a todas horas Y tú tienes la llave de mi corazón Si todo Bájate a partir Y tú tienes la llave de mi corazón